Presentada la acusación formal contra 28 oficiales y suboficiales de la policía que colaboraron y facilitaron el trabajo delictivo del clan Caicay, investigación que corre a cargo de la Fiscalía Anticorrupción, fue ahora la Procuraduría, a través de su representante Carlos Lazo Gutiérrez, quien formalizó el pedido del pago de una reparación civil millonaria. De ser sentenciados los policías, procesados por el delito de corrupción de funcionarios, deberán cancelar en forma solidaria la suma de un millón de nuevos soles, como pago de reparación por el daño ocasionado al Estado. Es un pago solidario que nosotros venimos estableciendo por un principio fundamental del daño al Estado. Acá no hay un pago económico, sino extra patrimonial. ¿Por qué? Porque todo funcionario público tiene el deber de proteger los bienes del Estado, o sí, de actuar con probidad, con lealtad, con moralidad a favor de la institución y del Estado. En este caso, exactamente, rompen todos estos principios y eso trasciende y trasluce toda una esfera. Y consideramos que el pago de un millón de nuevos soles para los 28 que de manera solidaria deben pagar está justificado. La investigación que ahora está a cargo del séptimo juzgado penal de investigación preparatoria de Lambayeque deberá esclarecer además el presunto favorecimiento a la comisión de delitos en la que quedaron al descubierto los efectivos del orden, quienes a través de interceptaciones telefónicas a las que Expresión TV tuvo acceso, permitirán corroborar su participación y vinculación con Virginia Ley Bacaicay, alias Lavicky, hoy recluida en el penal de Pixi. El juicio se va a perder, pues hijo, el juicio se inicia el lunes y ya se perdió, ellos ya perdieron el 70%, o sea, nosotros tenemos ganado el 70%, y eso es lo que ellos quieren tumbarnos antes del lunes, pues hijo. Claro, por eso, por eso, entonces, tienen que ver y parar la mano, pues, un rato por ahí, así. Bien, para la mano, incluso hoy día he pedido apoyo al coronel Benedicto Yáñez, al coronel, este, Duranto, se pedió a los periodistas que si dan que la orden de cerraje que vengan ellos presentes, que estén presentes, porque quieren tumbarnos antes del proceso. Le digo, ya le he pedido, hoy día he pedido por la radio, he pedido el apoyo a los periodistas, quiero que todos estén presentes para que se den cuenta de que aquí no hay absolutamente nada. Ya, eso es lo que me ha dicho, pues, de ahí me dice, no hay nada, me dice, lo que está haciendo, mira, me ha dado dos nombres, él, de que están aprovechándose de esta coyuntura, de que están haciendo de cerraje y toda la mierda, así en esa modalidad lo han cobrado al Fabián de Cabrera. Ya. Le han dicho, ¿sabes qué? Va a haber de cerraje, mira, cuídate a las doce. Ya, se ha quedado a las doce. Ya, ¿sabes qué? Para las siete la han postergado y todos le han sacado 500 soles. Diálogos como este y otros más subidos de tono son los que obran en poder del séptimo juzgado penal de investigación preparatoria, en el que están involucrados el exjefe de la División Antidrogas, coronel Benedicto Yáñez Untiveros, quien también trabajaba como jefe de la Divincri de la Dirtepol y actualmente en Divincri Callao. Asimismo, el coronel Luis Montesinos y los capitanes Julio Mori, Rafael Bernedo y Tirado Paredes, entre otros. Ellos habrían facilitado el trabajo de Virginia Leyva Caicay, quien actualmente ha sido sentenciada a nueve años de pena privativa de la libertad en el penal de Pixi por el delito de tráfico ilícito de drogas. Yo anoche te estuve timbrando, pero estaba apagado. Seguro estaba que hablaba, como estaba con las conexiones anoche mismo. Porque anoche me fui a comer un anticucho con el capitán. Ay, hermano lindo. Me dice, no, abrazo por mi madre, porque me dice, no, mire, más bien el deserraje del Manuel ha hecho el escuadrón verde, nosotros no, pero eso de la Vicky es algo personal con el Romel Díaz Paz y el Bambarén. Claro, pero ahí no hay nada que están metiendo la punta para hacer, solicitar, pero me dice, ya, creo que le gane el tiempo. Ay, ojalá, Dios mío lindo. Mira, mi proceso a mí que tengo de sentencia, de una sentencia de suspendida se vence el 26. Y yo en uno estoy solicitando ya prácticamente la rehabilitación. Y eso es lo que yo tengo, tengo prácticamente las puertas del, lo tengo todo ya, hijo, ya organizado. Y no queremos tumbar todo eso, porque tú sabes, te quedas sin un antecedente, eres nuevo y ya, eso es lo que yo quiero, pues, hijo. Mira, pues, querido amor, dile que te mantenga informado, tú también conéctate por ahí con tus amistades. Y el sábado me estás llamando, tú como de lugar me estás llamando, ya sabes, nos encontramos donde te estoy diciéndote. Y caballero, hijo, ya no quiero solamente días, nada más. En tanto, mientras la investigación contra los efectivos policiales se inicia, la Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas, logró además en el pasado mes de agosto, se confirman las condenas de 25 años de pena privativa de la libertad efectiva, a los integrantes del denominado clan familiar Caicay, por el delito de lavado de activos, actos de conversión y transferencia en agravio del Estado. Se trata entonces de Segundo Héctor, Consuelo Esperanza y Aide Virginia Leyva Caicay, Griselda Guerrero Córdoba, Carlos Guillermo Mendoza Martino y Joel Higinio Saavedra La Rosa. El monto involucrado en los actos de lavado de activos comprendidos en la acusación, bordean los 111.574 dólares americanos.